¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? Estamos en un país de jardín de infantes donde tenemos sentado en el sillón de Rivadavia al FMI y dicta, y hace un año dictó una ley previsional que realmente nos cercenó todos los aumentos. La jubilación mínima debería estar en 16.600 pesos con el sueldo anterior y va a estar en 9.300. Se ha aceptado una reparación histórica que por aumentar 200 pesos se perdieron más de 2.000 pesos en remedios. Hoy estamos reunidos acá frente a ANSES, en Buenos Aires van a estar reunidos frente a la Corte Suprema. Es una forma de visibilizar esta realidad. Nosotros no queremos crear expectativas. Hoy la Corte Suprema iba a dictar un fallo que favorece a 150.000 jubilados, pero hay 18 millones de beneficiarios del sistema previsional que seguimos esperando por un fallo que tiene cajoneado la Corte Suprema de Justicia donde nos tienen que restituir ese 10% que nos sacaron en marzo, que nos correspondía por el empalme de las dos movilidades y que ya la Cámara Previsional ha dictaminado a favor nuestro. La Corte Suprema lo único que tiene que hacer es ajustarse a derecho. Nos corresponde ese reajuste con toda la retroactividad y con todos los ajustes posteriores. Entonces nosotros seguimos esperando eso y no venimos acá a darle una palmada a la Corte Suprema. Venimos a exigirle a la Corte Suprema que cumpla con su función que es hacer justicia con jubilados, pensionados, miembros de la Asignación Universal por Hijo. Y además exigirle al gobierno que dé un bono que compense la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido los jubilados y pensionados que somos los más perjudicados y que no hemos tenido ese bono, a otros se los ha dado, a nosotros no. Entonces realmente es muy indignante, muy indignante como nos están postergando y esto se puede transformar en un verdadero genocidio de las personas mayores.